Domingo, día 13 de junio del año 2010. Estamos viviendo un momento histórico. La Real Sociedad está a punto de volver a Primera División. Estamos con la calejira que va a llevar al equipo a la Primera División. ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Venga, cabeza! ¿Cómo vives el día de hoy esta calejira que nos lleva a Primera División? Pues a tope, a tope, a tope, como toca. Ha sido un año difícil, hemos estado arriba, merecemos subir a Primera, ¿no? Sí, sí, tres años de mucho sufrimiento y aquí se ve que este equipo tiene que estar en Primera. ¿Alguna vez has vivido algo como esto? Supongo que cuando ganamos la Liga, pero ¿desde entonces? Pues yo era un chaval de 13 años y desde entonces yo creo que no había tanta camiseta tampoco. Bueno, dime un pronóstico para hoy contra el Celta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un resultado? Primera parte 2-0 y luego igual se queda así. Bueno, pues a disfrutar con la fiesta. Venga, descargasco. ¡Feliz poder! ¡Feliz poder! ¡Feliz poder! ¡Feliz poder! ¡Feliz poder! ¡Feliz poder! Contadme, ¿cómo estáis viendo el día de hoy? Pues bueno, la primera una borrachera y luego va a seguir igual y igual. ¡Feliz poder! ¡Feliz poder! ¡Feliz poder! ¡Feliz poder! Mucho sufrimiento, pero tenemos el premio. Al final merece la pena. Decirme un resultado posible. Real Sociedad Celta. Un 2-0. ¿Goles de quién? Aramburu, capitán que no se ha abandonado nunca. Gretelman y Zultuza. Disfrutad con la fiesta. Gracias. Bueno, ¿cómo estáis viviendo el día de hoy? Una cale gira con mucha gente es un día de fiesta, ¿no? Sí. Bueno, la Real, ¿cómo la habéis visto esta temporada? Contadme. Bien. Ha habido momentos de peligro, pero al final hemos salido ganando. ¿Cuántos años tenéis vosotros? Yo 13. O sea, que viviríais algo parecido en el subcampeonato, pero seríais muy pequeños, pero esto es algo que no habéis visto nunca, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿quién es vuestro jugador favorito de la Real? En sué. Riesmann. ¿Y hoy qué vamos a hacer contra el Celta? Real Sociedad Celta, ¿un resultado? 2-0. ¿Quién va a meter gol? En sué y bueno. ¿Y tú? 2-0 también. ¿Pero quién va a meter? Riesmann y en sué. Bueno, pues nada, disfrutad, ¿vale? Vale. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás viviendo la fiesta de hoy? Sí, una vez ya conseguido casi el ascenso, es evidente que lo más importante es ser equipo chapeldón. Otro título más para nuestras vitrinas y nada, la vez que viene a seguir trabajando y a darlo todo por la Real. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Llegamos a Noeta, disfrutamos allí la fiesta, vemos el partido y después qué? Pues bueno, después ya se verá. Ya la verdad es que no sé cómo voy a reaccionar ante el ascenso porque es la primera vez que festejo algo, ¿no? Pero bueno, a priori mucha felicidad, a ver qué pasa después. Bueno, vamos a disfrutar con tus amigos, venga. Venga, vale, es que ricasco. ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Una aficionada de la Real aquí con la bandera animando desde primera hora de la tarde, ¿no? ¡Hau, zorra garrilad, es que, oenala, laroita batia, nongituan jihonen, eta jendia, herrilla, gipuzkoa dana, homeneotia, elkartukin, realagin, zorra garrilad. Alaba, amairu urteazka, alaba, laguna, nere andria, berreta barru urteazkana, eta gozatzen egaitu. Eskarrik asko, realai eta jendiai. Oso urteona, aurtengo azua. Zorra garrilad, urtero, urtero, zorra garrilad, izendek, baina ortengo ebenezite, especiala, benetan, eskarrik asko dut anoi. Gaur zelta den aurkazte gingo dugu. Gaur irabaziko dugu, baina polon da zen, irabaziko dugu berrexirabaziko jau. Arrasau ingo dugu. Alaba, amak esaten du, arrasatu. Eta nor sartu gaitu golak. Berdintzaigu. Berdintzaigu, zen esartu ditun. Garamuru, garamuru, bueno. Eta, fesitjuet. A mille eskereta, disfrutau. Milles eskerzuei. Arrasau, barriar. Venga, venga. Adiós, benzinos, ena pregunta, disdiciós, adiós, 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 adiós. Que batón barro, adiós, adiós, adiós. Eta, fesitjuet. Vazen, nebriana. Vazen, chapelón. Lolo, lolo, lolo. Lolo, 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 lolo. No haces letreana, no haces chapelón ¡Sí! 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 Como mi corazón, querida que me muera Yo te veo mi razón, y te amo a tu mirando Como mi corazón Yo te veo mi razón, y te amo a tu mirando Yo te veo mi razón, y te amo a tu mirando Yo te veo mi razón, y te amo a tu mirando Yo te veo mi razón, y te amo a tu mirando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!